En los países, en los Estados Unidos, cuando se refieren a los países del río grande para abajo, esta tierra de fuego, lo llaman the backyard, es decir, el patio trasero. Patio trasero cuya influencia estuvieron perdiendo por la acción tanto de Rusia como sobre todo de China. Algo que también los europeos perdieron y están tratando de recuperar cuando quieren sacarse de encima tanto a Rusia como también a China, de una manera un tanto alocada porque no se puede hacer tan rápido. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú con la llegada de soldados de los Estados Unidos al país? Parece ser que armados, armamento de guerra, que forma parte, dicen, de la política de Washington para fijar posiciones justamente frente a Rusia y a China en el área. Esto según dieron las opiniones expertos peruanos, tras extenderse estos permisos. Hay una confrontación política a nivel mundial de Estados Unidos contra China y Rusia, lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, esto es por la economía, no es por la democracia, en la que Perú es un enclave estratégico por su ubicación. También es estratégico el triángulo del litio. Las tropas estadounidenses fueron autorizadas a ingresar al país con armamento de guerra. Oficialmente, sin embargo, las tropas estadounidenses se limitarían a actividades, es lo que dijeron, actividades de cooperación de entrenamiento, bla, bla, bla. Vienen a ocupar zonas, en la verdad. En distintos puntos del país, sin referencia a objetivos geopolíticos, las acciones empezarán esta semana en el departamento amazónico de Loreto, fronterizo con Brasil y Colombia. Es decir que la parte de la América Hispana se está apareciendo a Alemania y al Japón, territorios ocupados. ¡Gracias!